Cada vez que estoy contigo Cuando te miro, vuelve mi martillo, te tengo que amar Si gozaré de tus besos, me perderé en tus brazos Y así tendré tu cuerpo, pero he herido a mis manos Que gozaré en silencio, cuando ya te hayas ido Nadie sabrá que vivo, por este amor prohibido Ese dinero es mío, dámelo Y si no me lo das, te dejo Manuel, soy la madre de tu hija En vez de darme una buena vida, inventas que no tienes Y ya no quiero seguir viniendo así Me ofreciste lujos, todo dinero Y si no me lo das, me voy Déjame, Manuel, no, no me peguen Manuel, no, de todas maneras, no me peguen No, no, no Bueno Ah, ¿qué tal? ¿Cómo? Ay, ¿por qué no me paga? Mira, pidió que le esperara una semana y ya pasó Y cuando yo pierdo, liquido mis deudas Pues si no tiene dinero, que no se ponga a jugar No, chulita, son cuarenta mil pesos Y no espero un día más Tú la llevaste, las demás no la conocíamos Así es que si ella no me paga, lo harás tú Buenas noches Y no le perdono ni un peso ¿Qué digo ni un peso? Ni un quinto, ni un quinto ¿O cumple con sus compromisos? O averigo quién es el marido Y ya verá Falta más Salud Sin miedo, sin miedo Anda, toma más Ya no Sí Yara La que convertiré en mi más bella obra Como artista y como hombre Por ti, Yara Como modelo y como mujer ¿Estás enojado conmigo? No ¿Te molestó lo que le dije a mi mamá? Pues tú sabes lo que haces ¿Pero te molestó? Me puede Tú sabes que los quiero mucho, ¿verdad, Toño? Tú sabes que Carmela y tú son como si fueran mis meros hermanos de sangre No nomás hermanos por parte de mi jefa Sino hermanos de veras Pues yo estoy tenero, somos hermanos de sangre, de veras Pero te puede que hable mal de tu padre, ¿verdad? Me puede Es que a veces se me sale todo el coraje que llevo adentro No me puedo aguantar De veras que no quería mortificarte, Toño Si por algo he trabajado siempre tan duro Y tenía la ilusión de poner el puesto de jugos Era por ti Pensaba que te ibas a ayudar Que los dos íbamos a ganar buenos sentados Y ahora pues que estoy en Garibaldi Tengo la esperanza de entrar a cantar con los mariachis Ya voy a ganar más dinero Entonces los voy a poder ayudar más ¿Quieres estudiar? No piensas nomás en el dinero Y en nosotros Ya ves que tanto tiempo no salimos del hoyo Pero tiene que salir, Toño Y tú me puedes ayudar ¿Poniéndome contra mi jefe? Ya sé que eso es bien duro Pero no te estoy pidiendo que lo hagas Yo sí le quiero dar en tonitita la torre Porque no es nada mío Pero tú pues le guardas respeto y tienes razón Pero mira, ¿sabes qué se puede hacer? Nomás no te metas Hazte de la vista gorda Como que no te das cuenta Y de que yo le paro los pies Y un momento dado Es que yo no quiero ir de la casa Ya no quiero estar ahí Si yo fuera grande como tú Ya le estaría marcando el paso también a mi jefe Ay, pero No quiero serlo, Eladio Yo quiero irme Pues primero porque soy su hijo Y después porque mi mamá lo quiere retear Harto, harto de veras Por eso más mejor me quiero ir Y buscarme por ahí la vida No, Toño ¿Irte a dónde? ¿Con quién? ¿Quieres venirte a vivir conmigo? Si es así yo estoy de acuerdo No, contigo no Y mi papá también las ve con Chetí Y no quiero que se vaya el mal niño por mi culpa Entonces, ¿qué? No sé, ya no puedo seguir viendo todo lo que pasa Ya no puedo, Eladio, de verita Ya no puedo Por el hambre que me pase Eso no me importa Sino ver que vivimos como animales Por una parte ver que mi mamá se la pasa Llorando y llorando Pero luego se lo perdona todo a mi papá André ha tomado y no puede decir nada Tengo que estar siempre entre los dos De menos que ya no aguanto, Eladio No voy a escapar, Eladio No voy a escapar Maldita miseria, maldita ignorancia Uno quiere dar un paso adelante y las raíces lo jalan uno para abajo Y vuelve uno a lo mismo Contrar su tido en la miseria Mira, ignorancia, pero yo voy a salir Yo voy a salir Por Dios, si cuando salga tú vas a salir conmigo, Toño Y Carmela también Porque ustedes tienen derecho a vivir Tienen derecho, Toño ¿No pensaste en tu madre? ¿Crees que puede hacer lo que se te pegue la gana sin pedir autorización? A ella va a dar mucho gusto, don Enrique Ella está en cárcel Ella debe estar bien apurada por mí ¿Te molesta en uno? Eso sí Ya ve, a ti no dan permiso para que yo vea a ella Y como yo iba a decir a ella Y si mi príncipe quiere que luego, luego yo sea su mujer Pues ni modo que yo dice a él, ¿no? Ah, claro, claro Que él quiere que luego, luego tú seas su mujer Pero... Con un demonio te digo que puedes avisarme Ya no tomes más A mí gusta Es que yo te veo como si fueras mi hija ¿No entiendes? Ya sé Y esto es... Esto es de verdad muy triste para mí Yo no tiene dónde Aparte de que yo no puede salir Ahorita lo tengo descompuesto La rajada de la pierna Se me hace que ya está bien Porque no duele a mí Yo tiene una dolencia más arriba Porque yo lastima Por eso yo no sale Y aunque yo sale Yo no sabe andar calle Como yo voy a buscar a ti Tú no vienes Es que esto fue de un día para otro Mira, yo te voy a dar el teléfono de mi trabajo Y él de mi dirección Y de ahora en adelante Cuando tienes No lo tienes Es que yo nunca me imaginé Que con tanta premura Te casarás Que saben que él quiere a mí Por eso A ver, ¿quién es el próximo? Lo que él quiere Es otra cosa Ahora lo que no entiendo Es por qué se casó A no ser que sepa Que tú eres hija de... Otra vuelta Nosotros empieza Otra vuelta Ya no hay Ya no hay No, dame tú de aquí Hay que brindar Por nuestra felicidad Pero tú ibas a dame otra cosa Porque esto Está feo Y ya está acostumbrando Ya gusta Pero está feo No Es champán Y así como te enseñaré Estas bebidas También te enseñaré Muchas otras cosas Bueno, pues Creo que ahora sí Ya me voy Mañana quiero ir A buscar a Eladio Y ya es bastante tarde Sí Pero es tarde para todo Bueno No pensabas Que se casaba, ¿verdad? Pues yo tampoco Está loco Completamente loco Porque sigo pensando Que me quiere Y solo lo ha hecho Por darle la cabeza Y lo consiguió Porque ahora Esa muchacha Es su esposa Y tú que pensabas Que la iba a dejar plantada Te quedaste con un palmo De narices Bueno Nos vemos ¿Te quedas o te vas? No me voy a quedar un trato Ok, después te cuento Lo que pasó con Eladio Nos vemos Adiós, madrina segunda Mi madrinita primera es ella Oye, me voy a poner celosa Madrinita primera Adiós Adiós, muñeca Leticia Ya me tiene Sí, tiene Con permiso ¿Te gustó? Está feo, pero gusta No sé ¿Tú sabías algo de esto? No, Andrés había comentado Que se iba a casar Pero pensé que era un alarde Para asustarme Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Olvidarnos del asunto Después de todo Andrés nunca me ha interesado Pero si te interesa El dinero de tu padrastro Y si él llega a enterarse De que su hija vive Tú te quedas en la calle Hombre, ya Bueno, bueno Vámonos, hombre Hay que dejar solos A los novios No Los recién casados También tienen derecho A gozar su intimidad No, yo creo que Deberíamos cenar algo Como no se ha servido nada Yo podría traer unos bocadillos Nada, nada ¿Qué bocadillos? No, sí Vámonos Bueno, es que yo tengo algo Los bocadillos Los para afuera Véngase para Véngalo Sí, claro que sí Déjenme despedir De mi sobrina ¡Ciara! ¡Ciara, sobrina! ¡Vete para acá! ¡Ciara, sobrina! ¡Ciara, sobrina! ¡Ciara, sobrina! Felicidades, Andrés Que la pases bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, si ya eres mi esposa ¿Estás contenta? Sí No pareces convencida Es que Yo estaba como rara Una vez en En selva cuando nace Hijo de chamo Jefe de la tribu Da mi bebida y Yo estaba así como ahora ¿Contenta? Pues, rara Con harto calor Será por ese vestido tan lleno de encajes Está todo anchote ¿Por qué no te lo quitas? O sea Tiene tantos botones Que cuando llueva acaba Tienes razón Tantos botones Seamos prácticos He vestido tu rompe ¿Y qué? Si tengo millones Para comprarte lo que quieras Collar también rompe ¡Gracias! 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 Este jargon es horrible Lo aborrezco en este momento Y siempre tiene que estar delante de mí ¡Oiga! ¡No me asucie la casa! ¿Qué? ¿Que no me asucie la casa? Que no me asucie la casa Venga usted acá A ver cómo está en la escalera Venga usted acá Mire Mire, está hecho un asco Es una porquería Que es que el pelo nunca limpia Mañana córrese a esa mujer Que viene a hacer la limpieza Y además te pones a limpiar ¿Tú me entiendes? ¡Venga! ¿Cómo? ¿Te dolió? Ay, usted que quede mi camisa Perdóname Perdóname Perdóname, perdóname Descansa aquí Siéntate Perdóname Perdóname Se me escapó de las manos Se me escapó de las manos La jovencita más Más pura Más inocente Que pude haber conseguido Se me escapó Maldita suerte Pero me vengaré Algo tengo que hacer Me vengaré Me vengaré Por supuesto que me voy a vengar ¿Qué dijiste? Escuchaste perfectamente bien No tienes por qué preguntarme si ya te lo dije ¿Estás mintiendo? Oh Y sinceramente me parece de muy mal gusto Que vengas con una historia como esa Ay, mira, piensa lo que quieras Ya mañana te... Eso es lo que pensé Pero ya ves Ahora es su esposa con todas las de la ley Así es que, querida mamacita Pronto la India empezará a figurar en sociedad Tu marido tarde o temprano la conocerá Sabrá que es hija suya Y adiós herencia No, no, no De ninguna manera Eso no, no Debo estar soñando Debe ser una pesadilla Andrés es un muchacho de dinero Tiene educación Clase Posición Todo No pudo haberse casado con esa Ay, lo ha hecho con la cabeza Para hacerme ver que si yo no me casara con él Podría tomar como esposa a una Como esa para igualarla conmigo Es un cretino Es un idiota Pero nos ha hundido ¿Te das cuenta? Nos ha hundido hasta el cuello Cállate mamá Voy a ir mi padrastro Estás histérica ¿Y cómo quieres que esté? Ya tenía todo arreglado para que Enrique se la llevara Le dije que podía hacer con ella todo lo que quisiera Con tal de que estuviera de mi parte Y que después la hiciera desaparecer ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Aceptar que sea la esposa de Andrés? ¿Que se haya casado con un hombre rico como él? Y que después pueda desenmascararnos Será mejor que te tomes un calmante Porque estás histérica Mañana podremos pensar en esto con más serenidad No, no, no Esto hay que pensarlo ahora Hay que actuar rápidamente Esa mujer tiene Tiene a la madre en la cárcel Tal vez a Andrés lo ignore ¿O tú crees que lo sepa? A mí no me importa ya A mí el que me gusta es Juan Carlos Lo de Andrés ni me va, ni me viene, ni nada Estás mal Estás furiosa también ¿Mientes? Claro que estoy furiosa Porque me tomó el pelo Porque creí que lo estaba haciendo por asustarme O la hora de la hora Si va a echar para atrás Acepto que me da coraje que se case con esa Pero más que nada porque Juan Carlos me desprecia Porque jamás me aceptará Pues estás lucida, hijita mía El pretendiente que tenía Se casa con una salvaje Y Mirabó Del que estás enamorada Siempre te dará con la puerta en las narices No vuelvas a repetírmelo Por favor Te vas a quedar sin Mirabó también Y de paso sin dinero Yo me imagino lo que dirá Juan Carlos cuando lo sepa También él se burlará de mí Si algún alma tenía para tratar de encenarlo Era ponerle por delante el amor que Andrés me tenía Pues por lo visto Nunca te lo tuvo Es igual que todos Lo único que quieren Es satisfacer su capricho Lo que no me explico es por qué ¿Por qué se casó con esa tonta? Si es una salvaje bajada del cerro ¿Él la pudo engañar? Y hacer la suya Sin comprometerse Tendríamos que hacer algo Mi esposo Mi marido Mi mamá que va, dice Aquí no se casa igual que Selva ¿Quién sabe qué dice ella cuando yo cuento a ella? Selva dice a mi esposo que Que mi mamá está en cárcel No Capaz que él se enoja Mejor que don Enrique que dice que Que quiere a mí como si fuera mi papá Él ayuda a mí a saca a ella Porque Eladio no puede No tiene dinero Don Enrique dice que va bien Ojalá él llega pronto Ay, yo ya quiero ver a mi mamá Mi esposo Y yo su mujer Y la pierna que duele más a mí Ya no nomás sale sangrita Sino Un agua amarilla Pero ni modo Yo es su mujer Y yo tiene que limpiar bien la casa Tantos años de pensar Que no iba a encontrar a una mujer Digna de confianza y de respeto Y esa chiquilla Yara Viene a abrir una puerta a mi esperanza Es una tontería en realidad No soy un adolescente Ni un joven siquiera Para que de buenas a primeras Ilusionarme con una mujer Sin embargo Ella es distinta Y lo es porque viene de un mundo Totalmente ajeno al nuestro Muy bien podría dejarle este cuarto Andrés la recogió por lástima Pero seguramente la estorba La tiene como un animalito Inclusive hasta con hambre Y sin prestarle la menor atención Andrés sentirá un alivio Cuando yo le diga Que me haré cargo de Yara Y Yara Yara será mi obra No solo artística Sino Humana Regina, ¿qué está haciendo aquí? Anoche fui a Garibaldi Con unos amigos Y me dijeron que tu hermanita Estaba muy enferma Conseguí que me dieran la dirección Y vengo a tratar de ayudarte Bueno, si es que puedo hacerlo Gracias, pero Todo esto es Bueno Pues todo esto es tan sencillo Tan humilde Que Tiene pasar Te vengo a visitar como amiga Y a ofrecerte mi ayuda No a juzgar como vives ¿Puedo hacer algo por ti? Pues nada Mi hermanita está en la clínica Y yo vengo de ahí Pues está muy grave Me contaron que tuviste que dejarle tu reloj al dueño del bar Y yo venía pues a darte los dos mil pesos que te debo por la noche que fuiste a ayudarme a la casa ¿Quién es? Hola Buenos días, Yara Vengo a ver a Andrés ¿Puedo pasar? Seguro que tú puedes pasar Porque tú eres amigo Pero mi esposo duerme ¿Tu esposo? Sí Anoche Yo casa con Andrés Y yo ya es su mujer Y ahora arreglarme en cinco minutos ¿Dónde demonios está el condenado bisoñe? ¿Dónde demonios de gente? Además a toda prisa quitarse esto Ni modo que me vea como suyo Esta es una arpía que ya no me interesa Y no me acercaría a ella por nada del mundo Aunque me la dieran regalada En vez de quitarme las arrugas ahorita Me dio un jalón que Que me estiró por lo menos cinco centímetros la piel Ay, la crema La crema ¡Vivorio! ¿Dónde demonios está la crema? Pase, pase por favor Sí, pero toma esto de una vez ¿Es lo que te debo por irme a ayudar en la noche de mi cumpleaños? Pues mire, no es justo Porque, pues, no fue nadie Por favor Fue un trato que tuvimos Y yo quiero cumplirlo Bueno, hay una cosa Habíamos dicho mil pesos Si usted me está dando dos mil Estoy segura de que dije dos mil Y no me lleves la contra Porque es muy feo hacerle eso a una dama Mira, señorita Este... Gracias Yo acepto los mil que me dijo Porque los necesito Para que cuiden a mi hermanita Pero si no, créanme que ni eso le recibía Porque además no fue nadie a su casa Me vine temprano No hubo nada que hacer Eres muy orgulloso, ¿verdad? Necesitas el dinero Pero no quieres aceptarlo No, lo que pasa es que soy honrado Y no es que sea orgulloso Sino honrado y justo Eso es todo, ¿no? Mire Este... Pásele, ¿no? Todo está muy tirado Este... Es que... Mire, aquí Este, podría ser Siéntese, ¿no? Este... Es que... Bueno, pero lo que quisiera Es que no me hablaras de usted ¿En qué quedamos? ¿Somos o no somos amigos? Sí, seguro que sí, pero... Pero de todos modos, mire Yo no dejo de ser un mesero Y usted... Olvídate Mira, si te sientes incómodo aquí ¿Por qué no me invitas a tomar algo? ¿Ya desayunaste? No, anoche tomé unas tortas con mi hermano Y me pasé todo el tiempo en la clínica Y de veras, ahorita vengo de allá Pues yo tampoco he desayunado ¿Por qué no me invitas? Bueno, si quieres, cada uno paga lo suyo No, 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 ya parece No, vamos a donde quiera A cualquier lugar, pues... Pues vamos a cualquier sitio Donde podamos tomar Un café Pues un café y todo lo que guste Al fin que ahorita ya estoy rico Nada más que, ¿sabe qué? Este, me voy a cambiar la camisa Y me voy a poner una chamarra Este... Tantas molestias por mí Pero si estás bien así Mira, este... ¿Por qué no... ¿Por qué no me espera allá afuera? Yo me pongo la camiseta y ahorita voy ¿Puedo esperarte aquí mismo? Simplemente me vuelvo de espaldas y ya Por su esposa Por las dos cosas ¿No es igual? No No es lo mismo ¿Has estado en brazos de Andrés? Sí En sus brazos Y él besa a mí ¿Pero antes no hubo nada que los uniera legalmente? Viene un señor al que ellos dice juez Yo tenía dos madrinas Mi madrita Leticia Y otra señorita que yo no sabe cómo se llama ¿Cree que es Regina? ¿Y les estuvieron diciendo algunas cosas? ¿El juez que los casó les dijo que eran Marido y mujer Que quedaban legalmente unidos? Yo no sabe porque... Porque yo estaba como en el cielo Nomás yo esté en nubes y piense en Andrés Pero... Él algo dice De que él tiene que mantiene a mí Y que yo tiene... Que es buena Ahorita yo alza todo lo que ellos dejan Después ellos quedan Y abrieron botellas Andrés... Andrés... Da a mí una... Una agüita amarillita Amarga Amarga Y Andrés firmó algo delante del juez ¿Y tú también? Él sí Porque él sabe Él nomás agarra a mí la mano Para que yo pone una cruz Chivo aprende a leer Ya escribe con un misionero Que va a Sierra Pero él se muere antes Las otras personas sí escriben Mi madrinita Leticia La otra señorita Y los otros señores sí escriben Todo se escribe ahí Entonces Por lo visto Fue un matrimonio En toda forma Lo que no me explico Es por qué Andrés No me dijo que fuera a casarse Tengo un chico rato Que a mí dice a mí Si yo estaba bien asustada Así nomás Él dice que nosotros casa Y pronto Que no hay Pa' qué espera Alguna de sus genialidades Siempre que bebe Termina siendo una de las suyas Eso Lo de las genialidades Es cierto A veces él se enoja Tiene su genio Pero Pero anoche él está contento Y abraza a mí Y besa a mí Y dice a mí que es muy chula Tengo que irme Me dices que vine a buscarlo Por favor Que me hable por teléfono Señor Señor Juan Carlos Tú enoja Tú es bueno Cuando tú vienes la otra vez Tú hablas a mí Con buen modo ¿Por qué tú enojas? Pero ¿De veras piensas Que estoy enojado? Yo no sé Qué pasa a ti Pero tú no estás igual ¿Por qué? Eres muy bonita muchacha Y muy buena Eres 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 también de una inocencia Verdaderamente singular Pero así es la vida Yo venía a decirle a Andrés Y es que En fin Me di cuenta De que estabas aquí Muy sola De que nadie Se copaba de ti Y hubiera querido Llevarte a mi casa Enseñarte a leer A escribir Pero me imagino Pero me imagino que eso Ahora le corresponde Hacerlo a Andrés Yo no entiendo Por qué tú Haces tanto por mí Pero yo siente Que tú es bueno Y por eso Ha de ser No sé si sea bueno Solo sé Que quería ayudarte Y al mismo tiempo Tener la inmensa satisfacción De conocer a una persona Distinta Tan diferente Por buena O por inocente O por pura Y ahora Tú ya no quieres conocer a mí Ahora Cambiarás muy pronto Yara Eres inteligente Y no tardarás En asimilar La forma de ser De todas estas personas Que Rodean a A tu esposo Adiós, Sara Él está triste Y él es bueno El más perjudicado ¿Qué crees que sentí Cuando vi que se había casado Con ese? Yo la quería La quería para mí Para mí Bueno Quería hacer lo que tú Me habías pedido Mira No creas engañarme ya Desde hace mucho tiempo Que hablamos las cosas Frente a frente Vamos a ver Quién pierde más con esto Yo que puedo quedarme Sin un centavo Si mi marido Encuentra a la hija Y como está medio loco Por los remordimientos ¿Le puede dar todo lo que tiene? O tú Que solo pierdes Una mujer más No es una mujer más Es algo diferente Es joven Joven Como yo soñaba Y además Totalmente pura Pues en este momento Ya no lo será Así que Olvídate de ella En plan de aventuras Y piensa nada más En que conseguí Que mi marido Te diera la subdirección De la empresa Para que te dieras cuenta Hasta dónde llega Mi influencia con él Influencia que se vendrá Por los suelos Y encuentra a su hija No debe encontrarla Debes evitar que Que Andrés pueda presentarla Con otras personas Si se ha casado con ella Ni modo que la tenga escondida ¿Sabes por qué se casó con Yara? Porque le gustó Lo mismo que a ti Seguro que la muchacha No quiso darle su amor De buenas a primeras Y entonces Él tuvo que casarse Pero así como se casa un hombre Se divorcia Sobre todo De una india Que no tiene Ni cultura Ni preparación Ni forma de que Alguien pueda aconsejarla Entonces ¿Tú piensas Que el matrimonio Va a durar Dos o tres semanas? ¿Semanas? No Unos cuantos días A ver A ver A ver A ver ¿Cómo está eso? Necesitamos Que Yara esté sola Necesitamos Que Andrés La abandone Que no quiera Saber nada De ella Para que así Puedas alejarla De ahí Y llevártela A esa casa Que dices Y Preparar el accidente Pero ¿Cómo podemos Conseguir eso Si ya se ha casado Con Andrés? Ese cretino Ha querido Darle en la cabeza A Leticia Está loco Por mi hija Y precisamente Leticia Será la encargada De alejarlo Para que Yara quede sola Sola Y ojalá Que también Con una demanda De divorcio Para que después Él no pueda Buscarla ¿O? Andrés No la buscará Leticia Se encargará De eso Ya te lo dije Yara sigue siendo Su esposa Se tramitará Enseguida La anulación Del matrimonio El casamiento No es legal Puesto que ella No tiene ni siquiera Una identificación Al menos eso Me dijo Leticia Y como Andrés Seguramente Nada más se casó Por conseguirla Y además Por darle en la cabeza A mi hija En cuanto Leti le proponga Que se separen Ya verás Como la manda Al demonio Y vuelve a quedar Sola En mis manos Y esta vez Para no escapar ¿Cuándo empezarás A poner en marcha El plan? ¿Cuándo actuará Leticia? ¿Qué te noto De raro? ¿No sientes frío? No importa Que esté durmiendo Yara Despiértalo Por favor Es muy urgente ¿Y si se enoja? Él es viendo Y que es algo Muy importante Relacionado Con sus negocios Mira Que tiene que salir Inmediatamente De México Porque si no Se va a quedar Sin dinero Diosito Pobrecito de Andrés Ahorita yo dice A él Madrinita No tarda Tú no va Oye 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 Esposo Andrés ¿Qué querías? Es como si yo subía cielo Así debe ser Ay ¿Por qué me despertaste? Tiene frío Yo te apante con esto ¿Qué es esto? Yo saca de un cajón Yo tiene frío Ponte una de mis batas O una camisa Busca Busca en el clóset Saca lo que quieras Gracias Tú qué bueno eres Te está a esperar a ti Mi madrinita Leticia En sala Ahí está Sí Y yo va Dice ella Que no se va Debe estar aburrida Ella Tú ya te fue Madrina Madrina ¿Ya te fue? No Aquí estoy Yara ¿Qué pasó con Andrés? Ahorita viene Yo no dice A él De dinero Que va Pierde Mejor tú Yo no sabe de eso ¿A qué yo apura a él? Sí No te preocupes Yara Yo le voy a decir Pero tú Vete resignando A no verlo Durante unos días ¿Por qué va a tener Que salir de la ciudad Para arreglar este asunto? Ya pago dos Para hacerme creer Que no le quedan Ay Lo peor es que El pozo está tan grande Que si se lo llevo Esto me sale Por lo menos En trescientos pesos A ver si no te doy El pozo Esta es nuevecita A ver Y no te preocupes Porque Al fin que dijimos Que era centavo el punto No vas a perder tanto Oyeme No Dijimos que era A diez centavos punto ¿Ya no te acuerdas? A diez centavos Si querida Y ahorita te conviene Que sostengamos este acuerdo Porque a lo mejor Te lo voy a dar Ay ¿Cómo me lo voy a llevar Si me has echado Dos, cuatro seguidos? Pobre Amelia Ese pozo va a ser Para mí Debe ser la coquis Y le voy a decir Hasta la despedida Quedamos en que ella Vendría con su hermana Si para que hiciéramos El cuarto Bueno ¿No? ¿Pero qué pasó Con ustedes? No, no No me vengas Con cuentos ¿De veras? ¿Y cuándo, eh? No tiene ya El par de cuadros Los dio todos Ahora la que se lleva El monte Soy yo Porque solo Tiene dieces Y reyes Y no se los doy Ni que me maten Ya me puede echar Todo lo demás Sin ningún peligro En esta mano Por lo menos Me gano 500 pesos Ay, fue comodín Cincuentón Estoy de suerte No, no Te toca a ti Yo te pagué ese cuatro Ay, de veras Bueno, pues entonces Voy a robar Ojalá me salga algo Bueno, porque tengo Un juego pa Moroso Pues ándale Roba Ya Y vete haciendo la idea De que vas a perder Porque tengo unos pares Fabulosos Pero yo creí que ella estaba aquí En persona Ah Bueno ¿Leticia? Sí, dime ¿Qué tal pasaste la noche? ¿Qué me cuentas De tu dulce mujercita? Pues ya ves Aquí está Conmigo Mira qué novedad Pero oye Te llamaba por lo siguiente Mira, acabo de tener un disgusto tremendo con mi madre Felipe, mi padrastro, no sabe nada Y no me quiero quedar aquí Porque en una de esas, pues Nos peleamos delante de él Y no quiero causar más problemas Bueno, el caso es que me voy Salgo hoy en el avión de las 7 Para Nueva York Y antes Quería despedirme de ti ¿Sólo para eso me hablaste? Y ahora Traen una taza de café, ¿sí? Sí, yo trae Seguro ella va a decir A lo del dinero Pobrecito de mi señor Si él queda pobre A mí no importa Pero a él Déjate de cuentos, Leticia ¿Qué te importa a ti despedirte de mí? Sobre todo ahora que sabes que estoy casado con Yara Bueno, pues Ya que estamos hablando con tanta claridad Te diré que me da Una rabia tremenda Pensar de que te quedas aquí con tu India Mientras yo me voy sola a Nueva York Y que hubiera querido que me acompañaras ¿Que yo fuera contigo? Bueno Contigo y con quién más Te digo que voy sola, Andrés Completamente sola Claro que allá puedo encontrar a alguien Pero, no sé Al verte con esa Comprendí que tú Que tú hubieras sido mi pareja perfecta ¿Para casarnos ahora? Bueno, ahora estás casado ya Pero Si te divorciaras Pues claro Para casarnos Y mientras tanto Para no estar sola ¿Yo ponía azúcar? ¿Cafecito? Como quieras Leticia Leticia, no juegues conmigo Lo que quieres es comprobar Si yo sería capaz de dejar a Yara Para correr detrás de ti Solo te digo Que tengo dos pasajes de avión Para Nueva York El tuyo Y el mío A las seis voy a estar en el aeropuerto Si te decides a venir conmigo Te aseguro que la pasaremos muy bien Leticia Leticia Cajas de frutas Y ahora pues ahí donde me encontró De mesero en Garibaldi Que ya es un poco más Quedamos en que me hablarías de tú No, pues es que Es que todavía no me hago la idea De que la puedo ver como una igual Digo, ya después cuando Entré a cantar con el mariachi Cuando me vaya abriendo camino Y haya Llegué a ser alguien, ¿no? Entonces sí, pero Así que lo que tú quieres es cantar Si tengo buena voz Fíjese que de chico anduve cantando en los camiones Y ya le estoy agarrando el modo al mariachi Incluso uno de ellos me está ayudando Ahí a poner unas cancioncitas Y pues 20, 30, 40 Un comodín, 50, 90 Y 100 ¿Vas apuntando? Sí 30, 40, 60, 80, 90, 95 Y 100 Ya faltan pocas Nada más son 35 puntos Ponme 135 más Y esta ¿Me permites que lo veas? Desde luego que sí Y de una vez es en las cuentas Ay, no Hazlas tú A mí me choca su mar Y son tantos puntos Que ahorita sí te dejé en la calle Óyeme Por 400 o 500 pesos Ya parece que voy a ponerme a llorar ¿Eh? Como a esta le molestan tanto Las cuentas no las va a rectificar Y con equivocarme Y con mil tantos a mi favor Ya le llevo una buena tajada ¿Quieres tomar algo? ¿Otro café? ¿Un té? No, no Con esa taza de café es suficiente Mira, aquí está Me debes 680 pesos Pero rectifica, por favor Primero haces la resta Porque tú ibas adelante que yo Después ¿Ves lo que había quedado? Y ya Y sumas ese monte que me llevé Que eran las dos barajas No, no, no Gracias Pero mira No tengo efectivo ¿No te importa si te doy un cheque? Ay, claro que no Es igual Enseguida vengo Y ahorita están tan caras Estas porcelanas Enseguida te lo hago, ¿eh? ¿Me permite la pluma? ¿Seguro que no quieres tomar algo? No, no, no Gracias Ya tomé bastante café Frío, pero Al fin café José me hace que yo tiene fiebre Y la pierna duele a mí Y mi esposo que no llega Así que se va Y abajo Poco a poco Hasta que un día Quieras quedarte Entre mis brazos Para entregarme de tu tiempo Lo mejor Lo mejor Poco a poco Porque te quiero Porque la vida Se va y no vuelve Abre tus brazos Abre tus brazos Y cobíjame, mi amor Poco a poco Poco a poco Tendrán motivo Tendrán motivo